¿Qué más, panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a estar demostrando una identidad trigonométrica que puede ser útil en campos de ingeniería y siempre la tenemos ahí en fórmulas, pero ¿de dónde salen esas cosas? Bueno, aquí te la tengo, mira que puede decirse que la suma de lo que sería el seno de la suma de dos ángulos con el seno de la resta de esos dos ángulos equivale a dos veces el seno por el coseno. Y esto que está aquí, pilas porque estamos hablando dos veces el seno de alfa por el coseno de beta, que esto no me lo vayas a pensar como el seno del ángulo doble porque aquí mira que los ángulos son diferentes, ¿ok? Activos porque vamos a demostrar esto aquí en este video, no te lo vayas a perder y bueno, arranquemos de una vez. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes no lo olvidas. Muy bien, panitas. Atención porque normalmente vemos estas cosas en los formularios así, que el seno de alfa por coseno de beta, ¿ok? Es igual a un medio, lo vemos de esta manera en los formularios, un medio de, mira como lo ha escrito así, un poquito más elegante, un medio de este, la suma del seno de alfa más beta con el seno de alfa menos beta. Así normalmente lo solemos ver, que si yo tengo el producto de seno de alfa por coseno de beta es un medio de esto. ¿De dónde sale esto? Mira que está aquí arriba. Este 2 que está acá, tú podrás decir que si tú multiplicas por un medio a ambos lados, es decir, a esto lo divides entre 2 y esto lo divides entre 2, que eso es lo que se hace con una igualdad, te va a quedar un medio de este lado y lo que estoy haciendo es transformando este para acá. Esta es la fórmula que siempre se ve, pero vamos a ver si eso es cierto y si eso realmente cumple y si realmente aplica. Entonces voy a dejarla aquí en stand-by y ¿qué necesitamos? Panita, para poder demostrar que estas dos cosas son iguales, necesitas primero saber quién es el seno de alfa más beta. Necesitas saber quién es el seno de alfa menos beta. Yo te invito de pana a que tú te vaciles en los videos conceptuales donde demostramos de dónde sale esto y de dónde sale esto. Porque, por ejemplo, el seno de alfa más beta, ya demostramos en videos conceptuales que te voy a dejar el link aquí, para que vayas directo a ver ese video donde demostramos eso, es igual al seno de alfa por coseno de beta más el seno de alfa por el coseno, sorry, al revés, seno de beta por el coseno de alfa. ¿Dónde está el detalle? Seno, coseno, seno, coseno y los ángulos se alternan. Alfa, beta, beta, alfa. Y la de la resta es la misma, solo que aquí en vez de sumar es una resta. O sea, es como que si yo copiara toda esta, copio y pego, y ya demostramos de dónde viene. Vaya a ver ese video, lo puedes ver en YouTube, lo puedes ver en nuestro sistema de Epsilon Plus, completamente gratuito, sin ningún tipo de inconveniente. Y vean acá donde está el detalle técnico. Esto lo vamos a sustituir aquí, más esto que está acá. Hay que ver si eso es igual a esto. Entonces, vamos a hacer la primera sustitución. De aquí tú dices, mira, ven acá, vamos a tratar de escribirlo lo más representativo posible. Esto es para nosotros el seno, voy a escribirlo hasta más chiquitico yo, porque lo necesito así, pequeñito. El seno de alfa por coseno de beta, más seno de beta por coseno de alfa, esto lo voy a poner en rojo, es esto que está aquí arriba. Y a eso hay que sumarle esta cosa. Para escribir, mira, sumar, ¿quién? Esta cosa que está aquí, que lo voy a poner también en rojito, así en paréntesis rojito, que todo esto que está aquí arriba, pues es igual a esto que está aquí. Ok, sustituimos eso, lo voy a escribir aquí como te comenté, más pequeñito, para que pueda caber perfectamente. Entonces mira cómo acá lo copiamos de esta manera. ¿Cuánto será esto? Mira que ni siquiera estoy buscando, hey, estoy agarrando lo de la izquierda. Vamos a ver si eso da esto. Estoy trabajando con esto. Voy a resolver aquí qué es lo que está pasando. ¿Listo? Entonces voy a bajar esto un momento, porque lo que estamos trabajando nosotros es, ver quién es esta suma, esa suma que tenemos del lado izquierdo, cómo se puede representar. Y esto es la parte teórica que tú necesitas dominar. Lo que estoy resaltando en rojo es la teoría. Lo de arriba es el planteamiento. ¿Será que esas dos cosas son iguales? Ok, para que lo tengas claro. Ahora, este paréntesis lo puse solo por necedad para representar que es igual a esta, y este paréntesis para que representar que es igual a esto. Por ser una suma, no necesitas paréntesis aquí. Entonces mira como toda esa expresión, ven acá para que veas cómo nos va a quedar, toda esa expresión es como que si yo aquí al final borrara esos paréntesis y tuviéramos términos que son semejantes que vamos a poder agrupar, incluso si son iguales y de signos opuestos se pueden cancelar. Si yo te digo a ti que tú tienes 100 y menos 100, 100, le resto 100 me da 0. Entonces, atención acá cómo va a quedar este cuento. Observa por favor, qué pasa aquí con los que son negativos. Aquí hay uno negativo. Seno de beta por coseno de alfa. Mira, aquí está negativo. Seno de beta por coseno de alfa y aquí está positivo. Seno de beta por coseno de alfa. Compadre, este panita que está aquí y este panita que están acá son iguales de signos opuestos. Esos locos se están anulando. Adiós, luz que te apagaste con ellos dos. ¿Me sigues la idea? ¿Qué quedó? Seno de alfa por coseno de beta y seno de alfa por coseno de beta. O sea, yo estoy teniendo algo que se está repitiendo acá. Y si tú tienes dos veces la misma cantidad sumándose, lo puedes representar como dos por esta cantidad. Si son iguales. O sea, mira cómo lo voy a representar así. Esto que está aquí se cancela con esto y nos estaría quedando de esta manera. Seno de alfa por coseno de beta más, ¿ok? más seno de alfa por coseno de beta. Y si yo tengo seno de alfa por coseno de beta más seno de alfa por coseno de beta, compadre, usted está teniendo dos veces seno de alfa por coseno de beta. ¿Qué estamos encontrando definitivamente? Que esa suma que está aquí suma del seno, de la suma de los dos ángulos con el seno de la resta de esos dos ángulos equivale al doble de seno de alfa por coseno de beta. Y de allí es donde nace que esto sí es cierto. Mira que estamos demostrando que estas dos cosas son verdad. Porque cuando nosotros nos colocan ese planteamiento, tú lo que tienes que decir es lo siguiente. Mira, Marita, ven acá. Cuando a mí me lleguen a dar esta identidad, resulta que yo estoy trabajando con el lado izquierdo, ¿sí? Y estoy encontrando que el lado izquierdo me está dando exactamente todo ese lado izquierdo, dos seno de alfa por coseno de beta. Y resulta que eso es igual a lo que yo tengo del lado derecho que es dos seno de alfa por coseno de beta. ¿Qué estoy haciendo ahí? Demostrando que esas dos cosas son iguales y es una ecuación donde el lado izquierdo y el lado derecho cumple. Entonces este planteamiento es cierto y es verdad. ¿Ok? Ahora, con lo que veníamos en el ejercicio que es la demostración para lo que es el producto, ¿Ok? El producto de el seno de un ángulo con el coseno de otro ángulo. Mira que de allí, de esta expresión que está acá, que es lo que yo te estaba diciendo al principio, este dos que está aquí a ti te estorba. Este dos, mira lo que voy a hacer. Este dos ahí a ti te estorba. Si yo agarro y a una ecuación, pilas con esto, si yo a una ecuación la divido entre dos porque me provocó, yo puedo cambiar lo que tengo de un lado, ¿Ok? Yo puedo poner aquí el dos, pero por ser una ecuación, esto que yo acabo de agregar está alterando, escucha panita, eso que yo acabo de agregar está alterando mi ecuación. Yo necesito hacerlo del otro lado también. Yo no puedo agregarle un dos ahí dividiendo al lado derecho porque me provoca. En una igualdad, yo necesito, ¡Uf! Ven acá loco porque yo necesito agregarse a este también. Y de esa manera, lo que yo hago de un lado se hace del otro. Se dice en los bajos fondos que el dos que está multiplicando va a pasar para allá dividiendo. Sí, pero es que matemáticamente es esto. Porque mira que ese dos de arriba multiplica y este dos que está abajo divide y se van a cancelar. Se anulan y me queda seno de alfa por coseno de beta. ¿Y qué queda del lado de allá? Del lado de allá va a quedar mi seno de alfa, mi toda la suma de esos dos senos de la suma y la diferencia de los ángulos. ¿Ok? Dividido entre dos, todo eso, dividido entre dos que, atención a que algebraicamente y aritméticamente, tú, cuando tienes esa fracción que está allí, tú puedes extraer ese número de esta manera. Como que a todo esto, yo prefiero escribirlo, a todo esto lo estoy multiplicando por un medio. ¿Ok? Todo esto que está aquí estoy multiplicando por uno entre dos. Porque al final, todo esto por uno me queda todo este numerador y el denominador de todo esto es uno por este dos me queda este dos que está aquí. Por eso se dice que es un medio por toda esta cosa y aquí me queda seno por coseno solamente. Entonces, ahí te estoy mencionando que cuando tú, por ejemplo, en algún caso de ingeniería más adelante, cuando estemos en integraciones, que tengo el seno de alfa por coseno de beta, ah, bueno, tú puedes transformar eso, tú necesitas quitar esto y poner algo que tenga que ver solamente con senos que esté relacionado alfa y beta. Tú puedes cambiar esto por todo esto. Y mira que tú lo puedes desarrollar y capaz esto te conviene. Ah, no, que tengo una suma de todas estas cosas. Lo puedes cambiar por esto. Entonces, ahí te lo dejo para que tú veas que esta representación que está acá es esa ecuación famosa que nosotros encontramos por allí de cómo hacer la relación de producto a suma. Cómo transformar el producto de seno de alfa por coseno de alfa, producto de dos ángulos, de seno y coseno de dos ángulos diferentes, a una suma donde hayan puros senos. Entonces, aquí está demostrado el resto del ejercicio. Miren que lo que teníamos que dominar y manejar era esto. Ya está la explicación en videos ahí para que no se la vayan a perder. Trabajamos con lo que está del lado izquierdo. Fuimos sustituyendo. Mira que este de acá es este, este de acá es este. Y aquí algebraicamente, hey, panita, tengo los dos términos son iguales, signos distintos, se anulan y me queda algo. consigo mismos sumados, me queda el doble. Y por eso son iguales. Espero que haya quedado claro y te haya gustado. De verdad, es un placer para mí. Ya saben que en Epsilon Plus tienen contenido totalmente gratuito y si estás interesado también en clases privadas uno a uno conmigo, aquí también te dejo enlaces para que tengas toda la información. En la página web también lo tienes a la mano, ingresas allí, está todo, toda la info para que puedas aclarar cualquier inquietud y aquí estamos disponibles para ayudarte en lo que necesites. Bienvenidos a Epsilon Academy, somos más que una clase, aquí lo que aprendes no lo olvides. Chao. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes no lo olvidas. Qué genial que llegaste hasta este punto. Acá te dejo un enlace para un video sugerido, aquí para que aproveches y te suscribas de una vez, acá tienes el enlace para nuestro sistema Epsilon Plus y aquí por si nos quieres invitar a un café, aproveches, escaneas y lo haces en este momento. Gracias.